Funes Mori toca para Banchoni, Banchoni tira por bajo, entregó el balón al costado, ahí aparece para tirar la severante para Rojas, se acomodaba para Pisculici, debe retroceder, juega para Banchoni de nuevo, levanta Banchoni, tira contra el área para Teo, buscaba Mora también, va a salir desde el fondo, tocando de Miranda Pifia, se la regaló a Sánchez, se viene el gol de River, abrieron al costado, se acomoda para jugar ese balón, Ariel Rojas sacó el centro al área, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 de Sánchez, gol del River, gol del Morocho, salió mal defensa, tenía que esperar un error River, ya había tenido un par, llegó al fondo de la cancha roja, sacó el centro, llegó primereando Sánchez, no lo tenía nadie, lo esperaban a Teo, lo esperaban a Mora, Sánchez dice, Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo que tanto, acá estoy y se pega en el pecho, después de una falla, Sánchez arrancó, Sánchez la terminó, River tiene uno y está en la punta, defensa y justicia, no tiene. Esto de buscar la pelota siempre, esto de aprovechar la presión para que el error de defensa sea fatal, porque la ganó Sánchez después del error, porque Teo creó el espacio para que entrara Rojas por izquierda, porque Sánchez, el que robó fue a buscar y de cabeza, puso el uno a cero, River lo merecía, voraz y ambicioso. Punes Moro y puso mal la pierna en la defensa, quedó sentido el de River, que sigue dijo el árbitro, estaba corriendo Teo por izquierda, se acomoda Moro en el centro, saca en la vuelta, mientras sacaba Castellone, está todavía en el piso, muy sentido el jugador de River, el arranque para Teo, Teo y el gol, tiró pegó un redacto, ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡No diga gol, diga Sánchez! ¡Mírenlo a Carlitos Sánchez! Entrando para asegurar después que Teo hubiera rematado Y que Pelegrino tapara una distracción de defensa River no paró por la lesión de un compañero Siguió Rojas, tocó por el costado Sacaron el centro Entró para definir esa pelota El jugador Teo Gutiérrez Después de un pase que se inició con un gran quite de Sánchez Y de cabeza, Carlitos Sánchez La mete adentro En 43 minutos del primer tiempo El Monumental se viene abajo De gritos, de cánticos De River puntero River 2 Defensa y justicia nada River es una empresa de demoliciones Otra pelota perdida Sánchez que la gana Sale la jugada El remate de Teo La distracción de la defensa Del halcón Y estaba Sánchez Pero hay que buscar de nuevo a Sánchez Paturuzú Versión 2014 Ahí está para jugar la pelota El jugador Martínez Se acomoda para tocar la Tomi La toca para Craneviter Craneviter va jugando para Mercado Se viene Mercado a Sánchez por afuera Pelota para Sánchez Quiere liquidarlo River Porque sabe que es cargoso defensa La jugan otra vez para Mercado Viene el centro Está el gol de Teo ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de Teófilo Gutiérrez! Bien Mercado Para ir hay que ir bien El centro al área El cabezazo de Teo Jugador fino colombiano Que se besa la camiseta Delante de la gente Gallardo Caminar de River en el campeonato Este muñeco del fútbol que es Teo La metió de cabeza adentro 31 minutos El segundo tiempo Asunto liquidado Teo Gutiérrez River tiene 3 Defensa Ni justicia No tiene nada el halcón de Varela Sánchez El centro de Mercado La pelota que pica Por atrás de todos Teo Y su jerarquía Y su clase Y River que liquida El partido Gana River Este Gallardo River Gana River